Ya estoy cansada de dormir en este iglú No te das cuenta que es bien chiquito y apenas tenemos nuestras cositas Ya tenemos para hacer otra casita Pero como que estás cansada, mira lo divertido que es mirar la pared No es divertido, hace mucho frío, literalmente duermo congelada porque estamos durmiendo Mira, no te pasa a ti cuando tú estás durmiendo en una cama y literalmente tienes al lado la pared y tú dices Ah, qué rico, está frío Pero esto no es una pared, esto es hielo Hielo Y se me apoya, me quemo, me muero de frío ¿Pero está frío o no está frío? Mis moquitos literalmente son hielo, hielo Ah, pero es que ¿qué quieres hacer? Desaparecer esto, desaparecer esto, ya no quiero más ¿Qué es así? Mínimo con una bala, ¿no? No, mira, yo no voy a quitar nada, escúchame, mira Esto estuve recolectando la vez pasada, te regalo las alfombras para la nueva casa Esto estuve recolectando la vez pasada, que era una pechera y más cositas para hacer nuestra nueva casa Así que lo que vamos a hacer es hacer eso, mira aquí ¿Pero llevaste la madera que me iba por acá? Pues sí, esa es la madera que yo recolecté Tú tienes que recolectar más madera ¿Pero por qué yo...? ¿Cómo que tú? ¿Por qué nada? Mira, a ver Ey, ey Vete, vete Yo recolecto Pero yo lo vi primero Dios mío, bueno, tú agarré eso, yo agarré esto Voy a recolectar Vamos a recolectar madera, Spartor, porque tenemos que hacer la casa Y tenemos que hacer una casa grande para poder meter todas nuestras cosas así Así que por favor te pediría que vayas tú con tus árboles y yo me dejes los míos Yo voy a por aquí Pero es que somos un equipo Ay, somos un equipo, eso no pensabas, ¿no? Cuando te dije que nos estábamos congelando en la casa que tenemos Pero no, pero no El niño quiere seguir durmiendo en una casa en donde literalmente voltea Y tiene congelado hasta los cabellos ¡Hasta los cabellos! Para eso me lavo la cara con agua y tejadón ¿Y tú crees que el agua que sale en ese iglú va a ser, va a ser agua? Sale hielo, literalmente te, literalmente te lavas la cara con hielo ¿Te das cuenta de lo tonto que es eso? Sí, pero el hielo es agua, ¿no? Sí, pero lávate la... Hielo con agua congelada Lávate, lávate la cara con hielo Lávate la cara con hielo No, ¿por qué? Todavía preguntes por qué, todavía preguntes por qué Mora, necesito comida Espérate, primero voy a quitar este último arbolito Que creo que ya tenemos un montón de madera ¿Cuánta madera tienes? 31 31, bueno, yo tengo 34 Y con eso que vas a agarrar tendremos un poquito más No le vayas a quitar la pobre madera a los aldeanos, ¿ah? Mira, dame la madera Dámela, dámela Creo que es muy tarde para ese comentario ¡Ey! ¿A quién se lo quitaste? ¿A quién se lo quitaste? ¿De dónde salió esto? Esparto, ¿a quién se lo quitaste? A ver, ¿dónde está? Hice un trazo con estos aldeanos Pobrecitos No se preocupen, aldeanos Yo lo voy a... ¡Ey! Deja de pegarle a la gente, Esparto Eres un tonto Es que me insultaron Me dijeron Es que no es insultar Te dijeron que eres un... Bueno, sí, te dijeron tonto Escúchame, vamos a agarrar un poquito de comida Porque necesitamos también ya comer La verdad que doy... Esparto ¿Qué pasó? Hay un cofre Hay un cofre No tome Sí, 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 sí Hay un cofre, a ver ¿No podemos hacer un solváver tranquilo? No, toma Toma Ahí, dame Bueno, por lo menos Bueno, nos dan buenas cosas Sí, ajá Bueno, tampoco es buenas cosas No, no se dan buenas cosas Espérate Antes que leas Puedes hacer una mesa de cartel Para hacer mi pan Sí Toma, toma Haz pan para los dos, de hecho Toma, toma Hazme pan ahí Y no me dan la meta Alú, tú ¿Tienes mano? Que hagas el pan No te doy con mi espada mágica Ya, ya voy Uy, ¿por qué tienes tanto? Ya, escúchame Voy a leer el libro Ojalá no sea nada malo No creo que sea nada malo Porque nunca nos hacen nada malo, ¿verdad? Bueno Nos volvemos a encontrar Pero en esta ocasión Para darles otra mala noticia Ok, sí, salgo Para darles otra mala noticia Cada cierto segundo Que pase en el piso Desaparecerá Si ustedes quieren Que todo vuelva a la normalidad Tendrán que conseguir El diamante mágico Que encontrará En algún lado de esta aldea Mucha suerte Like Like ¿Cómo que ¿Cómo que el ¿Cómo que el ¿Qué está pasando? ¿Cómo que el piso ¿Cómo que el piso se Dice que el piso Se va a remover en 20 segundos ¿Por qué tanto? ¿En 20 segundos? Sí, sí, sí Ahí me sale ¡Ay! Ahora me sale 2, 1 ¿Qué está pasando? ¿Qué se acaba de ir? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que se está escuchando algo Acaba de bajar algo Está bajando algo Espartor Espartor ¡Ves allá! ¿Dónde? ¿Qué está pasando? Estoy escuchando que algo se... No, ves allá ¿Qué pasa ahí? Mira ¿Qué pasa en la montaña? ¿Qué pasa en la montaña? ¿Lo viste? En la montaña No, es un efecto visual Que tú estás viendo de lejos ¡Ven, ven, ven! ¿Qué está pasando? Cuidado ahí, no te caigas A ver, ¿qué pasó? ¿Qué, qué? ¿Qué es otra cosa? Mira, acércate Estoy yendo, estoy yendo A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es un efecto visual Cuando tú ves así de lejos Uno cree que está pasando algo Pero no está pasando nada ¿Qué cosa? A ver Ay, yo no soy ciego ¿Qué pasó? ¡Eh, gatitos! ¡Qué bonitos gatitos! ¿Gatitos? 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 Te estoy diciendo Que está desapareciendo el suelo ¿Por qué está desapareciendo el piso? No, 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 no No, no, no Esto es un efecto No, no, sí Es un efecto visual Espartor 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 Está a punto de llegar a la aldea Espartor Se va a quedar sin cabeza en la aldea A ver Mora Espartor El techo El techo es el techo ¡El techo! Ay, no, 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 no Mora, 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 mora Escúchame Escúchame No, no, espera Es que no sé qué ser Es que no Voy a morir, joven Me voy hacia abajo Dame el pan, dame el pan Dame el pan No me diste pan Porque me voy Tengo hambre Porque te voy a dar pan Porque tengo hambre Se dice, por favor Tampoco pan tenemos Que me has dado 32, de verdad Tampoco pan tenemos Sí Me estás dando esta mísera ¡Y! Espartor, mira ya Espartor, mira ya ¿Qué? Desapareció la aldea Espartor ¿Qué está pasando? Mora Espartor ¿Qué se va a volar? Espartor Mora Mora ¿Qué? Dame un poco de madera, por favor Ay Toma Para ti, toma Espartor, de verdad Nos salimos Están volando Ay, nos están volando Ya cayeron Mora, mora ¿Qué hacemos? Espartor, no sé ¿Qué hacemos? Espartor, tengo mucho miedo Esto va a llegar cada vez a su Espera Hay una campana aquí Espartor No, ¿para qué quieres una campana? Los gatitos Para pedir ayuda Mora, tenemos que subir O bajar, no sé Espartor Cada vez llegamos a los creepers Espartor, esto se va a llegar de creepers ¿Qué espartor? Bueno, hay que subir, hay que subir Pero, ¿cómo vas a subir? ¿Cómo lo que es? ¿Esto no desaparece? A ver A ver No, no desaparece Va bien, cuida al zombie Ay, el zombie Pégale, 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 pégale Ay, desaparece No me deja pegarle Ahí se ha desaparecido Espartor, esto está cayendo muy Esto está cayendo cada vez más Mira todo, mira todo Mira todo ¿Cómo desaparece? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mora, tengo miedo, mora No, yo también tengo miedo Mira, mira, mira Mira cómo le colegó Ay, el golem se lo vio Le colegó le sigue al zombie ¿Tú crees que el golem resista a esto que está? Y empieza a ver lava Espartor, empieza a ver lava Cochame ¿Será posible que llegue? Uy, mira ya Vamos Ey, mira eso Ven, sigue, ven, sigue Corre, corre, corre ¡Ah! Pero Lázate, lázate, lázate ¡Una cama! Adiós, creeper Adiós Ey, vamos, vamos, vamos Mira esto, mira esto Se ve genial Ay, Dios mío Esto está muy lejos ¿Qué pasó? Necesitamos bloques Yo tengo bloques ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Espartor, yo tengo bloques Ven Yo te doy bloques No, desapareció Espartor, ¿en qué capa estamos? Espartor, sí estoy Estamos en ¿Qué? ¿Qué capa? Estamos en la capa 35 Espartor Toma bloques, tonto Pobrecito No tiene bloques Ahí tiene bloques Acá tienes bloques Aquí tienes bloques Agárralos, agárralos Escúchame Eso quiere decir que vamos a ser millonarios Y vamos a tener diamantes Escúchame Vamos a tener diamantes gratis Recórcholes Esto va a estar súper increíble Vamos a tener diamantes Diamantes gratis A ver ¿Cuál diamante? ¿Cuál diamante gratis? Sí Eso no, es imposible ¿Cómo no va a ser imposible? Gatitos, dígame dónde hay diamantes Esto Yo no voy a subir Yo voy por los diamantes Hay que siempre pensar Escúchame, pero no nos han pedido que encontremos Tenemos que encontrar un diamante mágico Sí, es cierto Si tenemos que encontrar un diamante mágico Eso quiere decir que Cada vez que esto baje Vamos a encontrar diamantes Y uno de estos diamantes Tiene que ser el diamante afortunado Para eso, ¿verdad? Miren la mecha por acá Uy Hola ¿Cómo están? Hey, tengo un catar ¿Catar lejos? A ver Hola, Creeper No, Creeper, aléjate Ahí está Espartor ¿Dónde estás? Espartor Aquí, aquí Estoy insistiendo aquí Espartor, esto está cada vez peor ¿Qué en qué capa estamos? ¿En qué capa estamos? Estamos en la capa 3 Y no se detiene ¿Será posible que llegue hasta verlo? No sé ¡El diamante! ¿Será esto? ¡No! Escúchame, Espartor ¿Dónde está? ¿Dónde puede estar? Acá, llémate Acá Ven, Mora Acá, me voy a hacer algo Ven Esto no es, esto no es No te lo viste No, me muero No, no te mueras ¡No te mueras! ¡Tienes bloques! Ay Ya subí Ya subí Ya subí Ya subí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde has visto algo? Mira allá Mira allá Ay, el cofre A ver Hay que subir Uy, Espartor Aquí no nos podemos caer ¡Ah! ¡Espartor! ¡Desapareció todo! ¡Espartor! Ay Tengo mucho miedo, Espartor Escúchame Tengo mucho miedo Si ahí no está el diamante mágico, Espartor Ahí estamos muertos No más te digo Ay, tengo mucho miedo Tengo mucho miedo Ay, casi me caí ¡Vamos, Espartor! Ya llegamos Falta cada vez más poco Ay Mora, tengo un problema ¿Qué problema tienes? Se te quedan sin bloques ¿Verdad? Ya me quedé sin bloques Tranquilo Llego hacia ti Llego hacia ti Yo te salvo Yo te salvo Que esto me da mucho miedo Toma, toma Mira, tengo una puerta Eso es parte Eso es parte Escúchame Si aquí no está el diamante mágico que buscamos Estamos muertos Y esto ¿Por qué? Terminará mal ¿Ok? En cualquier momento Se nos acaba el bloque Y no podemos escapar No te preocupes Si encontramos el diamante mágico Esto va a desaparecer Y vamos a volver a la normalidad Así que Por favor ¡Diamante mágico! ¡Lo encontramos! ¡Sí! ¡Vamos a volver a la normalidad Todo eso chicos Así que no se olviden de dejar su like Y suscribirse Para más de Dios Como eso Escúchame Si esto Si esto no es verdad Quiere decir Que cuando Ponteemos a la cuenta de tres Vamos a volver Y ya no vamos a volver No vamos a ver esto Así que ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Volvimos! ¡Tenemos piso! ¡Esparto! ¡Lo logramos chicos! Encontramos el diamante mágico en las cosas Así que no se olviden de dejar su like y suscribirse Deja de cerrarme tonto Que acabo de tener de verdad un lapso nervioso Deja su like y suscribirse Recuerden que tengo Twitter Te iban a seguirme Por favor Necesito mi ajolote En mi costado ¡Adiós!